un saludo tengan todos amiguitos de reten andamos con la pampa aprendizando más que vende si yo con fútbol andamos con todo lo que te gusta di seferina docchi people salió el complejo arbitrar ya para el partido de marruecos versus portugal y adivinen adivinen bueno people nada más y nada menos que el árbitro del partido de marruecos contra portugal ya que vieron que portugal estaba on fire nada más y nada menos que es facundo de lo argentino primer árbitro compañía de facundo de lo ese quien blaliloski argentino tercer árbitro gabriel chávez argentino iván cuantos a pero no importa en el bar mauro bigliano argentino ricardo de burgos bergouchea burgos bergouchea en el avar español el típico árbitro que expulsó a cristiano ronaldos santos babeiro el día que le hicieron un penalti árbitro que odia a muerte a cristiano ronaldos lo tenemos por aquí la imagen de bucos bergouchea es una falta de respeto míralo este señor casualidad no no hay casualidad en esto no hay casualidad como va a haber casualidad ya le pusieron un árbitro a los argentinos a portugal y perdió por su propio mérito perdieron porque están jugando mal pero si por el momento jugaran bien le iban a quitar el partido es la realidad a cristiano ronaldos le pone el complejo arbitral argentino como van a poner un complejo arbitral argentino completo brother como puedes pitar un árbitro argentino contra portugal es que los árbitros argentinos no pueden pitar en ninguno de los partidos que hay en cuarta final ni árbitro argentino ni brasileño ni portugués ni hacer inglés ni croata ni siquiera holandés ni marroquí el completo para afuera todos esos árbitros y cuando tu país está eliminado pues pitas tú ahora por un árbitro africano que no hay ninguna selección africana por un árbitro de asia con un árbitro de la concacaf a lo mejor de estados unidos para allá arriba canadá de panameño que es de otro país que no tenga que ver con los pero qué va a querer este árbitro argentino del fondo de su corazón hermano que pierda portugal porque ya sabe coño ojalá para ser marruecos si fuera inteligente mejor dicho coño que gane portugal para que francia a ver si portugal me mete el susto a francia y la elimina para no ir contra francia en la final pero no así esta gente piensan a tirar el jeje y como ya viene toda la prensa tirando el jeje y ya viene toda la prensa tirando el jeje y a cristiano pues claro que va a venir el complejo arbitral diseñado para que para que acabe completamente con los pelagatos esto es que es que es increíble brother ya van dos veces que ponen al pacundo telo de nuevo no van dos veces a portugal brother pónselo a francia inglaterra porque no se lo pone a francia inglaterra no es que no se sabe quiénes son la gente francia inglaterra que falta de respeto brother que falta de respeto mi hermano que falta de respeto totalmente francia inglaterra si tiene ya el arbitraje no ni lo ponen esta gente aquí está en esta página de fifa es la peor del mundo él se mira los de giral vamos a giral pablo giral pablo giral cree que pone esta cosa pablo no me sale ahora aquí él puso también lo de los árbitros argentinos hay qué es esto holanda argentina basura sofia vamos a ver puso el complejo arbitral de los árbitros donde lo puso el cristiano de luis enrique yo lo había visto de él aquí complejo arbitral de los argentinos mateo lao paus y roberto díaz y cuarto árbitro y en el bar alejandro hernández hernández mateo lao madridista y le ha pitado varias veces argentina a messi y ha fronteado con messi ese tipo le gusta ser protagonista mateo lao así que vamos a ver si es protagonista y juega el partido y pero lea hernández hernández en el bar brother ese tipo es ultra messi lo vericule pero como todos los árbitros españoles todos quieren que gane argentina nadie quiere que gane holanda nadie quiere que gane holanda todo el mundo quiere que gane argentina en este mundial todos y cada uno de ellos pero bueno así es la vida mi hermano complejo arbitral ya desactivado completo estamos estamos muy jodidos bro muy jodidos como la ley ya que tengo yo todos los días vamos a ver qué más hay a partir del cuarto de final descubro una copa más dos o tres países selecciones vamos allá esto es un hilo que dice se receta online de las noticias falsas de cristiano ronaldo mentiras y fake news de los medios han difundido sobre cristiano ronaldo desde el inicio del mundial principio de hilo mentira número uno se publicó el click continuación de los medios firmaron que ronaldo y bruno se veían que se caían mal ahí tienen el la primera pelea la primera que entrevista la primera pampara después de entrevista cristiano fue este bombazo que bruno saluda con fríosamente pero bueno en final yo creo que bruno si se prestó todo para eso segunda mentira en realidad como lo hizo fue una broma entre que explicó después lo otro problema de cristiano ronaldo con cancelo cuando lo cogió por la cabeza y al final era que cristiano ronaldo estaba tratando de calmar a cancelo para que no estuviera bravo con joao felix pero la prensa que vendió cristiano está el que tema en esta en esta cosa el compañero cancelo se berrió pum y tiró el palotazo y todo lo que le pasa a cancelo estaba berriado con joao felix tercera mentira hicieron un debate para esto para que tú veas la historia que esto lo creó eduagirre hubo debate sobre quien marcó el gol de bruno fernández y se le dio que era el autor de gol los medios usaron la segunda imagen para crear una historia falsa que decía que se le tiene portuál y la f ya estaban presentando la apelación a la fifa para darle el gol a cristiano ronaldo cuando en verdad el posteriormente pero no se confirmó que la rueda de prensa que no se hizo tal apelación y que los medios vieron a mentir de nuevo cosa 4 el medio español marca afirma que ronaldo ha llegado a un acuerdo con el club de arena saudita al nazar que ese se unirá y después a la copa del mundo y viene cristiano ronaldo y los mienten en este lado hay otra mentira la mentira número 5 cristiano ronaldo suplente controlando los medios afirmaron que cristiano ronaldo está enojado infeliz y de manuelo del banquillo y la realidad que cristiano ronaldo estuvo todo el tiempo gritando por la victoria y todo el tiempo apoyando a su equipo mentira número 6 después de la victoria contra su visa mira cuántas mentiras cuántas mentiras los medios afirmaron que ronaldo no saludó a los aficionados portugueses y viene cristiano ronaldo en este vídeo y saluda a todos los amiguitos a todos sus compañeros al también hay un vídeo también que sale con los excompañeros y sale para allá a saludar a la mentira número 7 surgió la noticia de que cristiano ronaldo amenazó con abandonar el campo de entrenamiento de la selección portuguesa porque fue enviado a la banca contra su visa eso es una noticia que poca gente tiene que creerse bro el cristiano como único sale a la selección es si algún hijo a él le pasa algo ni que dios lo quiere es la única forma que tiene que salir desde la selección no hay otra no mucho después la federación portuguesa de fútbol publicó estas declaraciones oficial que desmiente el hecho que ronaldo haya hecho tal cosa a vergüenza a los medios una vez más dice es una pena que haya inventado tantas mentiras historias menos de tres semanas para derribar a un ícono del deporte cuando todo el mundo reza por su caída en cuanto saben que eres la cabra y en la palabra del propio cristiano cuando hablas de chris entonces llena la página principal de todos los medios al otro día eso es algo verídico algo verídico seferinardo pues salimos del hilo y volvemos para la pampa esto es un amiguito de retén de portuguesa saludando como leyenda cristiano rato santos a veros canceló le preguntan te recuerdo favorito cuál es tu recuerdo favorito de la copa del mundo y se lleva con celos actriz de cristiano rato contra españa grande canceló aquí así como se respondó aquí mira esto después biblia esta gente que son súper gater quien ha difundido con tantas noticias falsas sobre ronardo ha hecho que su cuenta sea privada después de algunas relaciones violentas después de publicar el odio constante que recibe algunos tweets criticándolo y no puede manejarlo tal vez debería darse cuenta de que ronardo también que su mano antes de odiar todo esto es posible y el chamaco billy rey dice después de mucha gente fue el momento de que la gente piensa que soy súper que hay más más hate de cristiano rato y la gente busca un momento para decir eso pues bueno yo le digo que es 100% real que él es más hate y al final puso su cuenta privada arroba billy rey es tremendo pelagato bro él es tremendo perro perro pelagato para que lo sepa yo voy para arriba de ti sin que me quede nada por dentro esto es algo fuera fuera de contexto increíble y si cristiano como yo si cristiano llega a ganar la copia del mundo gracias a sus compañeros el hate de la prensa llegará hasta los niveles más personales de la vida de cristiano ellos están demostrando que lo único que quieren que no pase es que portugal sea campeón no sé por qué razón es que es que es que lo de cristiano ha sido increíble iba a ver el vídeo de diego y estas son cosas de la fifa que nadie entiende pero la fifa vamos arriba del libro ahora ya que a ver si publicó algo nuevo yo creo que sí publicó cristiano está entrando hoy estaba sonriente bromeando con sus compañeros y completamente diferente a todo lo que los medios intentan mostrar para crear polémica y estabilizar la selección el grupo está unido y concentrado para el partido del sábado fuerza portugal a pesar que tiene un arbitraje hecho poco ya a ver si buscí todo algo nuevo 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 no más nada nuevo puso nuestro querido vamos para la fifa vamos para la fifa aquí la fifa pone aquí pone primero a bruno y menciona a bruno más aquí después pone al final a cristiano ronaldo de atrás con dos coloritos pero la fifa está que cuenta que es messi love pone esta esta cosa y pone meme de spiderman y pone selección de argentina selección inglaterra y pone después a becán yo no entendí el chiste que alguien venga y me lo diga esto es un chiste argentino porque hay dos iguales no entiendo no entiendo y que es la segunda hay un chapaco que dice che en qué barrio vivís cm deja dale ya sabemos que esos argentinos que el tipo de argentino bro el tipo de argentino tipo holandés pero está tan fanatizado con los argentinos que hace chiste argentino yo no sé qué viene esto estamos hablando del tiempo mundial de estadísticas bueno que pongas cosas así que si girú francia está bien que ponga todo está bien neymar le van dos que un papel con el gol de la del momento para mí es este el gol de martona no sé de qué mierda está antes pero poner algo así de meme de spiderman con el papu gome que es menos viral que 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 mi micrófono y que chicharrón juntos y después poner a vivekan que que tampoco suena hace 50 años de que las spikers se apagaron yo no entiendo en realidad qué es lo que pasa pero algo se cocina muy lentamente mira marruego y portugal dirige el hotel o no disimulen no disimulen nada no disimulen no disimulen más increíble que los medios también de portugal le tienen a cristiano como abuela poniendo poniendo toda esta historia que si cristiano tiene que ser banca y el traductor le hace caso para el papá como para post increíble pero bueno eso es lo que toca mi gente eso es lo que hay partiditos de mañana ya perfecto empieza a las 10 11 de la mañana croacia contra brasil partido bien bonito y bien sabroso y después países bajos contra argentina épico épico vamos a estar poniendo el partido que lo hace brasil pero el partido que lo hizo para brasil ni siquiera voy a entrar en live stream para que no digan con epi dónde estás voy después partido entrar en live así que ya saben voy a rezarle a todos los santos que tengo y a todas las cosas del mundo porque holanda haga la épica porque holanda sea la mismísima pan para que se viene de dulce y aquí tenemos simulador holanda pasará y brasil pasará para mí mañana y por otro lado pasará francia y pasará portugal con mucho trabajo con cito cristiano en este partido y después aquí será el partido más épico de la historia de 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 portugal con suerte una suerte increíble y francia va a tirar la puerta 50 y 50 veces con un mbappé un fire pero van a fallar las todas y va a pasar portugal y la final va a ser como la quería cristiano brasil portugal y dios quiere que sea este camino pero aumenta tanto mañana partido a las 11 de la mañana con brasil croacia que va a estar bien bonito y bien sabroso y después una argentina países bajos o holanda como que la pavada y después otro día a las 11 marruecos contra portugal y después para cerrar la jornada inglaterra contra los amiguitos después vamos a ver cuándo es que se descansa a ver juegan el 10 y después no juegan más hasta el 13 si esta gente juega el 13 tienen 10 11 12 de descanso y nosotros tenemos 11 12 13 descanso tres días de descanso así que vamos a estar sin fútbol brother tres días hablando imagínate cuántas fake news saldrán en esos tres días de cristiano ronaldo a prepárense que vamos a tener todos días con contenido nuevo así que tranquilidad va a salir que cristiano tendió los calzoncillos afuera y los tenía todos chopopos van a decir cosas así es que uno se espera cualquier cosa que hoy en día se fue con un catarilla a vivir la vida esas cosas vamos a verla porque y si cristiano pierde pues imagínate tú todos 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 los hate del mundo le caerán encima y acabarán con su carreta tan bonita y tan sabrosa que ha dado tanto por la vida y tanto por las cosas ladies y gentlemen recuerda que estamos en tiempo del mundial ve corriendo a pro royal si choca aquí está la pan por ahí en dulce bien bonita y bien sabrosa y tenemos código rilipillo quizá para te compres todas las camisetas del mundial seferinando todas las camisetas del mundial están perfectas y todas las camisetas del messi y nardo y de messi y nardo y de messi y messi es que 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 messi es que vende aquí si no la prensa no hablará tanto de 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 cristiano que vende messi de cuenta hermano dale like suscríbete comparte ahora están todos lindos de todas las redes sociales linde pero decir choc linde la membresía en linde facebook twitter tito todo hace falta aquí para que me siga en todos lados hay un twitter también un pelado se pasa por mí en twitter si no hagan caso revisen bien el nombre de usuario que va a estar ariel y perfectamente a a a a a a a a